Venimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te damos gracias por el privilegio de estudiar tu palabra Dios juntos, de alimentarnos de tu palabra. Alabado seas Dios, que podamos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, que podamos disfrutar todos los beneficios de tu preciosa y santa palabra Dios. Porque es cuando somos hacedores de la palabra y no solamente oidores, que nos hacemos recipientes de todo lo que has provisto, de todo lo que has prometido en tu santa palabra escrita. Aleluya. Y te damos alabanza, honor y gloria por todo lo que estás haciendo en medio nuestro en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Alabado sea Dios. ¿Puedes sentarse y abra su Biblia nuevamente en esta noche? Si es tan amable en Lucas en el capítulo 11 y también en el Evangelio de Juan, el capítulo 16. Lucas capítulo 11 y el capítulo 16 del Evangelio de Juan. Ahora esto ha sido y es un seminario de oración. Y hemos enseñado y estamos hablando del tema de oración. Y vamos a continuar durante esta noche en esa misma línea. Y queremos usar como texto base o como tema, para este seminario en particular, las palabras que encontramos en este verso de la Escritura, Lucas 11, 1. Señor, enséñanos a orar. Y quiero repetir o reiterar algunas cosas que ya he dicho antes. En muchas ocasiones escuchamos a la gente orar, Señor, enséñanos a orar. Y podemos orar de esa manera, Señor, enséñanos a orar desde ahora hasta que venga su reino. Pero si no entramos en la palabra de Dios, no vamos a saber cómo orar. Porque la manera en la que el Señor nos enseña a orar es a través de su palabra, como lo hace con cualquier otro tema, a través de la palabra de Dios. Y por esta razón vamos a la palabra. Y su palabra nos enseña. Ahora podemos venir a la palabra por nosotros mismos. Y el Espíritu Santo va a revelar verdades a nosotros. Pero Dios también ha puesto maestros en la iglesia. Verás, si pudiésemos saber todo lo que necesitamos sin la ayuda de maestros, Dios no se hubiera tomado la molestia de poner maestros en la iglesia. Y me refiero a maestros verdaderamente llamados por Dios, ungidos por el Espíritu Santo, maestros que traen revelación de la palabra de Dios. Entonces él puso maestros en la iglesia para enseñar. Y la forma en la que él va a enseñarnos a orar es a través de su palabra. Alabado sea Dios. Y en esta noche quiero hablar de esto. Y muchas de las cosas que vamos a hablar se conectan con algunas cosas que hemos enseñado antes. Entonces vamos a repetir y añadir algunas cosas. Entonces, por otro lado, hoy vamos a ver cinco reglas para una vida de oración exitosa. O escuchar las cinco cosas más importantes que usted debe saber acerca de la oración. Puede que haya otras cosas que sean importantes, pero dije que estas cinco que voy a darle son las cinco más, más importantes que usted debería saber o quiere saber acerca de la oración o del orado. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, verso 23, leemos, «En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido». Verá, la palabra de Dios nos dice cómo orar. Debemos orar al Padre en el nombre de Jesús. Y eso es lo primero. La primera regla o la primera cosa importante que usted debería saber acerca de la oración es que usted debe orar al Padre, no a Jesús, sino al Padre en el nombre de Jesús. Y vamos a repetir algunas cosas que hemos cubierto en otras lecciones que Jesús dice aquí en el versículo 23 del capítulo 16 del Evangelio de Juan. Y estas son las palabras que Jesús habló a sus discípulos justo antes de ir al Calvario, justo antes de morir, antes de descender al infierno, de tomar nuestro lugar y sufrimiento en esas regiones profundas, antes de ser resucitados de los muertos y ascender a lo alto, y sentarse a la diestra del Padre donde vive para siempre para hacer intercesión por los santos. Y en aquel día, dijo Jesús. Ahora, algo que debemos notar es que justo antes de partir Jesús les cambió la forma de orar. Porque Él les dijo, «Hasta este momento nada han pedido en mi nombre». Mientras estaba aquí en la tierra, ellos no oraban en el nombre de Jesús. Por tanto, les está cambiando la forma de orar. Necesitamos ver esto. Justamente antes, un par de meses atrás, vemos a los discípulos, tal vez como un año atrás, los discípulos le habían preguntado, y lo leemos ahí en Lucas 11. Uno de sus discípulos dijo, «Señor», como también Juan enseñó a sus discípulos a orar, y los fariseos también le enseñaron a sus discípulos, «Enséñanos tú a orar». Y entonces Él les dijo, «Cuando oren, digan, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, y el pan nuestro de cada día nos lo oye. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén». Pero esa no es una oración del Nuevo Testamento para la Iglesia. Eso no nos lo dijo a nosotros para que oráramos así. Esto se lo dijo a los discípulos para que supieran cómo orar mientras se acaba el Antiguo Pacto y entraban al Nuevo. Pero usted puede ver que el nombre Jesús no aparece en esta oración y esa oración no nos funciona ahora. Lo que llamamos el Padre Nuestro realmente no nos funciona ahora, porque no estamos pidiendo nada en el nombre Jesús, ¿cierto? El nombre Jesús no es mencionado. ¿Está usted todavía allí o se fue a su casa? Amén. Es un hecho absoluto. Entonces lo que vemos es que justamente al final del ministerio de Jesús, antes de partir, Él les cambió la forma de orar. Ahora, dijo Él, alabado sea Dios en aquel día, ese día glorioso, ese día glorioso, aleluya, el día en el que estamos viviendo. A veces declaramos o cantamos, este es el día que hizo el Señor. Me alegraré y me regocijaré en Él. Y a veces la gente piensa que estamos hablando de pronto del viernes. No, no estamos hablando de ningún día de la semana. ¿De qué día estamos hablando? Alabado sea Dios, estamos hablando del día de la salvación, este día del nuevo nacimiento, este día del nuevo pacto, este día de sanidad, este día de redención. De eso es de lo que hablamos. A eso se refiere la Biblia. No está hablando de algún día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. No. Ninguno de esos. Está hablando de este día. En aquel día, alabado sea el Señor, no me pedirá nada, sino que aquello que ustedes le pidan al Padre en mi nombre, Él les dará a ustedes. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. No habían orado en el nombre de Jesús. Y lo que nosotros llamamos el Padre Nuestro no es orar en el nombre de Jesús. Y por esto no es la oración del Nuevo Testamento de la iglesia. No es la regla o la norma para orar en el Nuevo Testamento. Y usted no lo va a encontrar en los hechos de los apóstoles que hayan orado de esa manera. Ni tampoco vemos a los apóstoles en las epístolas que escribieron a la iglesia, que nos digan que debemos hacer esa oración ni una sola vez. Entonces debemos vivir donde Dios nos estableció. Y cuando usted hace la oración de forma correcta, cosas empiezan a suceder. Vemos en hechos de los apóstoles que la iglesia primitiva oraba. Mencionamos que en hechos 4 la iglesia estaba reunida orando, en hechos en el capítulo 4. Pero también vemos antes, en hechos en el capítulo 3, que Pedro y Juan iban a la hora de la oración hacia el templo, que era la hora novena o las 3 de la tarde. Y había allí un hombre sentado, cojo de nacimiento, en la puerta de la hermosa, y el hombre fue sanado. Y Pedro y Juan fueron llevados para ser interrogados. Y les amenazaron, les ordenaron que dejaran de predicar en el nombre de Jesús. Porque sabemos que fue en el nombre de Jesús que ese hombre se levantó y fue sanado, alabado sea Dios. Y usted recuerda lo que Pedro y Juan dijeron cuando la multitud empezaron a mirarlo. Dijo, ¿por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro propio poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Sino que fue la fe en Jesús, la fe en su nombre. Le dio una completa sanidad delante de todos ustedes. Y entonces, la palabra de Dios dice en Hechos capítulo 4, versículo 23, que cuando le soltaron, después de haberles intimado que no enseñaran más en el nombre de Jesús, después de que les dejaron ir, fueron a su propia compañía. Y yo le digo, este es el mejor lugar para estar cuando usted tiene problemas, en su propia compañía. Alabado sea el Señor, aleluya. En medio de esas personas que saben cómo orar. En medio de esas personas que tienen una fe preciosa como la suya. Y cuando los dejaron libres, fueron a su propia compañía y contaron todo lo que los ancianos y fariseos les habían dicho. Y todos levantaron su voz diciendo, Padre nuestro que estás en los... Ah, no, 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 no. Ellos levantaron su voz y oraron en común acuerdo al Dios de los cielos, diciendo, Señor, mira sus amenazas. Y concluyeron su oración diciendo, y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades en los enfermos y que haya señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Tenían el nombre Jesús, alabado sea Dios. Y el lugar donde estaban reunidos tembló. Y esta oración fue respondida, alabado sea Dios. Y lo sabemos porque estos Hechos 4 y en el capítulo 5 de Hechos, Dios extendió su mano a través de los apóstoles. ¿Dónde está su mano? La mano de Jesús, alabado sea Dios, está en su cuerpo, que es la iglesia. Entonces Pedro se convirtió en la mano. Y sobre todos aquellos que cayó la sombra de Pedro fueron sanados. Trajeron personas de ciudades vecinas, de todos los lugares alrededor de Jerusalén y los pusieron allí en las calles para que si de alguna manera la sombra de Pedro cayese sobre ellos, fueran sanados. Y sobre los que cayeron, todos fueron sanados. Gloria a Dios. Esto fue Dios extendiendo su mano. Porque la mano del Señor, verá, la mano de Jesús está en su iglesia. Él no está extendiendo la mano desde el cielo para tocar directamente a alguien. No, Cristo es la cabeza. Nosotros somos su cuerpo y Él se mueve a través del cuerpo y así es como Él hace su obra. Amén. Bueno, entonces en ese día no me pediréis nada. Ese es el día en el que estamos viviendo. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea completo. Entonces oramos al Padre en el nombre de Jesús. Número dos, segunda regla de oración. Esta es la segunda regla más importante acerca de la oración, especialmente cuando está orando para recibir algo. Y hemos hablado acerca de otros tipos de oración, pero en este momento no estoy hablando de la oración de sumisión, tampoco de la oración de intercesión, tampoco estoy hablando de la oración de adoración. No estamos hablando de otros tipos de oración, sino hablando de recibir algo, alabado sea Dios. Obtener los deseos del corazón. Marcos 11, 24 dice, por tanto, por tanto, dijo Jesús. Alguien dijo, cuando encuentre un por tanto en la Biblia, deténgase un momento y entérese, por tanto, ¿qué? Y yo creo que es un buen pensamiento. Por tanto, dijo, todo lo que pidiera es orando y está hablando de cosas. Está hablando de los deseos de su corazón. Todo lo que pidiera es orando. Cuando estás orando, cree que lo recibes y te vendrá. Te vendrá. Cuando estás orando, cuando estás orando, crees que lo has recibido allí y entonces te vendrá. Es tan claro y tan simple, pero sin embargo hay tanta confusión al respecto. Ah, tengo que seguir orando hasta que lo reciba. No, eso no es lo que dice que debemos hacer. Dije, eso no es lo que dice que debemos hacer. No es eso lo que dice. Sí, pero... Y he tenido personas que me dicen, ¿cómo voy a creer en algo que no puedo ver? Y me toca decirles, mejor siéntate y acostúmbrate a vivir sin eso porque así no lo vas a obtener. Amén. No, cuando estás orando. No después de que has orado. No antes de orar, sino cuando estás orando en ese momento. Y recuerdo que está hablando acerca de cosas. Creer que le hemos recibido en ese momento. Cosas. Y entonces las vamos a tener, esas cosas. ¿Cuándo es que debo creer que lo he recibido? Antes de que venga. ¿Y cuándo va a venir? Después de haber creído que usted ha recibido. ¿No es claro? Alguien dice, pero todavía no lo entiendo. Tranquilo, no se rinda. Siga pensando en esto. Siga meditando en ello. Usted lo va a entender después de un tiempo. Recuerdo hace unos años atrás. Estábamos en una convención. No sé si el hermano Hankins, porque él es del estado de Texas, él es un ministro de las asambleas de Dios. No sé si estaba o no. Y si estaba, no sé si lo recuerde. Probablemente fue antes de sus días, porque él no es tan viejo como yo. Es solo que se ve viejo. Disculpa, mi hermano Hankins. Y sabes que tengo que bromear contigo. Ha pasado mucho tiempo antes de poderte hacer una broma. Bueno. Estábamos teniendo una reunión. Una reunión del distrito. Del distrito de Texas, de las asambleas de Dios. En Dallas, Texas. Éramos parte de las primeras asambleas de Dios. Y en la noche, en el tabernáculo, cabían sentadas unas dos mil personas. Y cuando estaba lleno, habían ochocientos más en otro santuario, teniendo otro servicio allí. Pero el pastor de la iglesia, el hermano Statz, estaba en el hospital con un ataque al corazón. Y los doctores habían dicho que iba a morir. Y mientras estábamos nosotros en el servicio, el líder de la banza estaba guiando el cántico. La congregación estaba cantando. Una llamada telefónica entró. Era la señora Statz. Él estaba inconsciente. Había entrado en un coma y el doctor dijo que no se iba a volver a levantar de allí. Ella salió corriendo de la habitación para encontrar un teléfono y llamar a la iglesia y pedir oración. Tomaron la petición. Se la entregaron en la plataforma al superintendente del distrito. Él la leyó y se puso de pie y detuvo la alabanza. Habló con el líder de la alabanza. Y luego la leyó para todos diciendo, el hermano Statz, el pastor de esta iglesia, está muriendo en este momento en el hospital Bale a unas cuadras de aquí. Y le voy a pedir al hermano Raymond T. Ritchie. El hermano Raymond T. Ritchie era bajito, pero era un gigante en la fe. Y le voy a pedir que suba aquí y que nos guíe en oración mientras oramos para que ese hombre sea sanado, para que viva y no muera. Y el hermano Ritchie vino. Y él dijo, vamos todos a levantar nuestras manos y orar. Y yo entendí que estábamos orando por sanidad y eso fue lo que oré. Y oramos todos. Y levantamos nuestras voces. Dos mil de nosotros. Y ochocientos más en el otro auditorio. Estoy seguro que estaban orando. Y seguro que éramos más de dos mil porque estábamos llenos. Había gente incluso de pie. Como el sonido de muchas y poderosas aguas. La voz de tanta gente levantándose delante de Dios. Hasta que después de un tiempo, uno por uno empezamos a parar. Hasta que todo estaba en silencio y estábamos de pie. Y el hermano Raymond y Ritchie dijo, ¿cuántos de ustedes creen que Dios no soy yo? Y yo miré y hasta donde pude ver, todos levantaron sus manos. Y la mayoría eran ministros, esposas de ministros o delegados de las iglesias. Bueno, entonces vamos a levantar nuestras manos. Porque si creemos que Dios no soy yo, porque cuando uno ora, cree que recibe, entonces está hecho. Entonces vamos a levantar nuestras manos y damos alabanza a Dios por la respuesta. Eso quiere decir, damos alabanza a Dios por su sanidad. Y todos levantamos las manos. Y uno puede hacer las cosas por inercia y nadie es sanado porque uno no sabe lo que está haciendo. Amén, ¿me está escuchando? Uno puede hacer las cosas por costumbre y no lograr nada o que nadie sea sanado por no saber lo que se está haciendo. Pero todos levantamos nuestras manos, adoramos a Dios porque Dios nos había oído y se suponía que debíamos estar adorando a Dios por su sanidad. Y todas estas personas, más de dos mil personas levantando sus voces, todo el mundo adorando a Dios, era como el sonido de muchas y poderosas aguas. Y después de un tiempo, comenzó a cesar, poco a poco hasta que finalmente hubo silencio total. Y el hermano Richie se dio la vuelta, comenzó a caminar para bajarse de la plataforma y el líder de alabanza volvió otra vez al púlpito para seguir adorando. Y de repente el hermano Richie se dio la vuelta y volvió otra vez corriendo por la plataforma y dijo, ¿cuántos de ustedes van a seguir orando por el hermano Statz? Yo no levanté mi mano, yo ya no voy a seguir orando, ya había creído. Y miré alrededor y yo diría que un 98% de la congregación levantó la mano y él dijo, ¿para qué? Y ¿sabe que ellos no lo entendieron? Benditos sean sus corazones. Ellos no lo entendieron. 98% de ellos levantaron la mano diciendo que iban a seguir orando cuando ya habían adorado por la respuesta. Si usted ya tiene la respuesta, ¿por qué va a seguir orando? Siga salabando, sigas dando gracias, siga adorando. ¿Me está escuchando? Y él estaba intentando, en una pequeña cápsula, realmente en unos pocos, pero intensos segundos, predicar el mensaje más tremendo que hubo en toda la convención. Y el 98% de ellos se lo perdieron. ¿Me está escuchando? No, cuando oras, crees que recibes ahí. Y yo no sé si otros estaban creyendo, pero yo sé que el hermano Raymond T. Richard y yo estábamos creyendo. Y luego escuché al hermano Statz predicando en una campaña en Arkansas siete años después. Yo estaba asistiendo a esa campaña a las asambleas de Dios. Y él dijo, yo estaba en el hospital, quedé inconsciente. Los doctores le dijeron a mi esposa que iba a morir, que no iba a salir de ese coma. Y él contó que ella llamó. Y él pensó que todos estaban orando, pero realmente no todos estaban orando en fe. Si hubiera dependido de todos ellos, se hubiera muerto. Pero él dijo que mientras estaba inconsciente y que su esposa había llamado para que este grupo orara, dijo, mientras estaba inconsciente, en un coma, de repente Jesús se puso al lado de mi cama y me dijo, yo soy el Señor que te sana. Y me tocó y me levanté. Ya han pasado siete años y nunca más tuve problemas del corazón. Él dijo eso siete años después. Y yo estoy sentado allí pensando, Señor, si él conociera toda la historia. Porque si dependía de esa gente, hubiera podido morir. Y a veces la gente dice, si tuviéramos suficiente gente orando, si hubieran bastantes, podríamos resolver esta cosa. Pero en muchas ocasiones, cuando usted tiene mucha gente, lo que tiene es mucha incredulidad. En una ocasión, alguien me dijo, un concierto que había predicado para mí, yo había predicado en su iglesia y yo conocía su historia. Había escuchado, no de él, sino de otras personas, cómo él había sido sanado durante los años 30 de tuberculosis. La tuberculosis era algo mortal en esos años. Una de las cosas, creo que era el número dos, que mataba a más personas antes del avivamiento de sanidad. Y él fue sanado del lecho de muerte porque aunque estuvo postrado en una cama, en esa cama, el Señor lo sanó y lo levantó. Entonces, cuando vino a predicar, yo le dije, yo quiero que me cuentes tú personalmente la historia porque la he escuchado de otros, pero yo quiero escucharla de tus labios. Bueno, dijo él, yo tuve tuberculosis cuando era joven. Primero me casé y mi esposa y yo estábamos sirviendo como evangelistas en Texas, en Oklahoma, en Luciana, en Arkansas, en Nuevo México, trabajando con las asambleas de Dios y tuvimos un bebito en nuestra familia y fue allí donde descubrí que tenía tuberculosis. Y cada vez se puso peor. A cada iglesia donde iba, yo les pedía que oraran. En cada avivamiento, le pedía a la gente que oraran. Y yo tenía la idea de que si de pronto habían miles orando por mí, entonces iba a resolverse. Y en cada convención le pedía a la gente que oraran, porque cada vez se estaba poniendo peor. Y en cada reunión de sanidad en la que se encontraba, le pedía a la gente que oraran por él. Richards puso manos sobre él. Supongo que Wigglesworth también cuando estuvo aquí, el Dr. Charles S. Price había puesto manos sobre él y todos los que fueron usados poderosamente en ese avivamiento pusieron manos sobre él hasta que ya no podía buscar a nadie más. Y entonces, cuando ya no tenía dónde ir, él, su esposa y su bebé de 14 meses fueron a donde sus suegros en una finca en Texas y fue allí que quedó postrado en una cama. Y después de seis meses de estar postrado en una cama, enfermo de ambos pulmones, desgastado, hecho un esqueleto, y él dijo, un día estaba yo en la habitación del frente mientras mi suegra y mi esposa estaban en la parte de atrás de la casa lavando con esas tablas de lavado. Estamos al comienzo de los años 30. Y él dijo, yo estaba pensando, cientos han orado. Si los ponemos todos juntos, son miles de personas que han orado por mi sanidad. Si hubiera sido por la cantidad, ya lo hubiera logrado. Quiero decir, si los ponemos a todos juntos y cada uno hubiera orado un minuto, todos esos miles, sumarían horas de oración. ¿Entiende lo que digo? Sin embargo, aquí estoy muriendo. Parece que tengo que morir y dejar a mi esposa y a mi bebé de 14 meses. Y él dijo, mientras estaba allí en la cama, postrado en una cama, su suegro estaba en la parte de atrás de la finca Aranda. Y él dijo, yo miré por la ventana del frente porque estaba en la habitación del frente y podía ver por la ventana tal vez como casi medio kilómetro un grupo de árboles allí. Y yo le dije, Señor, dame la suficiente fuerza para salir de la cama y poder caminar hasta allí. Porque su esposa, su suegra, están en la parte de atrás y no lo iban a ver. Entonces él dijo, nadie va a saber dónde estoy. Y yo quiero ir a ese lugar donde están esos árboles y quiero llegar allí a orar. Y voy a orar hasta que esté sano o hasta que me muera. Y la única forma que me van a encontrar es porque los buitres los van a guiar a mí. Ayúdame. Y dijo, de alguna manera conseguí suficiente fuerza para levantarme de la cama. Y me las arreglé para salir de la casa. Y traté de caminar lo mejor posible aunque me tocaba parar y quedar recostado allí en el piso hasta que finalmente llegué a los árboles. Y pasé entre los árboles y los arbustos y me quedé allí recostado simplemente rendido acostado en el piso prácticamente muerto. Y estando allí postrado no podía orar más allá de un susurro. No podía hablar en voz alta. Así de débil estaba que solo un susurro salía. Y el diablo dijo, hiciste un Weiley. ¿Usted sabe qué quiere decir hacer un Weiley? La gente en Texas sabe. Entonces no saben. Bueno, la Biblia dice que el que ignora pues que ignore. Entonces vamos a dejarlo así. Amén. No, cuando voy a otros lugares del país necesito que me interprete. ¿Usted sabe qué significa Dr. Horton el hacer un Weiley? No, usted no sabe. La gente de Georgia tampoco sabe mucho, ¿no? Alabado sea su corazón. ¿Qué? ¿Qué si sé qué? No sé qué es eso tampoco. Bueno, eso es como funciona. Tenemos expresiones coloquiales en diferentes partes del país. Amén. Tarny, ¿tú sabes qué significa? No, ¿tú no sabes? La gente de Illinois tampoco sabe. Bueno, el hermano Hankins sabe. Hable con él y él le va a contar porque él es buena gente. No, el hacer un Weiley quiere decir que hiciste una bobada que quedaste como un tonto, que te avergonzaste a ti mismo, la embarraste. Es una buena interpretación. El diablo le está diciendo hiciste una tontería, realmente te avergonzaste a ti mismo. Llegaste aquí, no puedes hablar más que un susurro, no puedes levantar la voz como para que alguien te escuche porque no puedes hablar más que un susurro y vas a morir y no tienes ni siquiera suficiente fuerza porque usaste lo poquito que tenías para llegar aquí y vas a morir en medio de este lugar. Y los buitres sí los van a guiar hasta aquí porque es la única forma que te van a encontrar. Entonces él dijo, me quedé recostado lo suficiente para ganar un poco de fuerza. No podía hablar más allá de un susurro, pero mientras estaba ahí recostado en el piso sobre mi espalda y no me he desviado del tema, todavía sigo hablando acerca de que crees que recibes cuando estás orando. No hemos hecho a veces esto. Entonces él dijo, me quedé pensando en esto. Todas estas personas han orado. Yo he orado. Verá, Smith Wigglesworth puso manos sobre mí. PC Nelson, que tenía un ministerio de sanidad muy poderoso, puso manos sobre mí. Charles S. Price puso manos sobre mí. Raymond T. Richards puso las manos sobre mí. La doctora Lily B. Jowmans puso manos sobre mí. Y así sucesivamente, todos los que fueron usados en sanidad. Iglesia tras iglesia habían orado por mí y habían prometido levantando la mano que iban a recordar orar por mí cada día. Cientos, miles habían dicho que lo harían. Miles de horas de oración juntas. Y recuerdo que mientras estaba sentado allí en la cama, yo le dije, Señor, dame suficiente fuerza para llegar allí. Y le dije, Señor, yo voy a orar hasta que sea sanado o hasta que me muera. Pero mientras estaba recostado, recobrando la fuerza, en un susurro, dije, no tiene sentido seguir orando porque ya he orado suficiente. Tiene que ser algo más. Cuando estés orando, cree que recibes. Y él dijo, voy a quedarme aquí recostado y voy a adorarte porque yo creo que he recibido. y me dijo, ni siquiera tenía suficiente fuerza mientras estaba allí recostado en la espalda como para levantar los codos y sostener las manos. No tenía suficiente fuerza. Tuve que quedarme ahí quieto en el piso, pero comencé a susurrar, alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Yo creo que he sido sanado. Gloria a Dios. Aleluya. Yo alabo al Señor. Yo creo que soy sano. Gloria a Dios. Yo creo que he recibido. Después de un rato de estar adorando en un susurro, tuve la suficiente fuerza para levantar las manos sobre los codos. Todavía estaba acostado mirando hacia arriba los árboles, el cielo, pero levanté las manos y tuve la suficiente fuerza luego para extenderlo. Y después de dos horas estaba de pie y estaba gritando tan duro que me podían escuchar a más de dos kilómetros de distancia. Gloria a Dios. Y he estado sano desde ese entonces. Y él todavía está vivo. Tiene más de 70 años en ese entonces y sigue vivo. Alabado sea Dios. Y no tiene ningún rastro de tuberculosis. Muchas oraciones se habían levantado, se habían hecho muchas. Manos se habían impuesto. Muchas personas, todos los líderes del avivamiento de sanidad de los años pasados le habían tocado, habían puesto manos sobre él, pero la manifestación no había venido hasta que comenzó a creer que había recibido. Y eso fue lo que Jesús dijo que deberíamos hacer. Cuando ores, cree que recibes y vendrá. Alabado sea Dios. Esa es la regla número dos. Ahora la regla número tres. Verá, Jesús dijo, por tanto os digo, Marcos 11, 24, por tanto, os digo que todo lo que pidiera y sorando, creed que lo recibís y os vendrá. Pero todavía no terminó de hablar. Él todavía no ha acabado. Él dijo, y, con el mismo aliento, en el mismo lugar, con las mismas personas, en el mismo escenario, al mismo tiempo. Él dijo, y, y, y es una conjunción. Y une lo que acaba de decir con lo que está a punto de decir. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. ¿Por qué? Porque su fe para oración no va a funcionar si tiene falta de perdón. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Entonces, la regla número tres, perdona si tienes algo contra alguien. Yo sé por experiencia, por estar enseñando y predicando por 43 años, que muchos cristianos, aún sabiendo que no debemos guardar cosas grandes en contra de alguien, piensa que está bien guardar rencor en cosas pequeñas. No, cuando dice algo, quiere decir cualquier cosa. Algo. Cualquier cosa, sea pequeña, grande o mediana. En ocasiones, son las cosas pequeñas. La Biblia dice que las pequeñas zorras echan a perder el viñedo. Son esas cosas pequeñas las que hacen que su fe no funcione, que son tropiezo para la oración, donde nada funciona y donde el diablo puede entrar y atar en diferentes maneras. No, alabado sea Dios, no lo permita, no lo deje. No permita ni un poco de animosidad, de hostilidad, de rencor en contra de alguno. Nunca. No permita que nuble el horizonte de su vida. Esta es una de las cosas en las que he procurado ser doblemente cuidadoso y creo que es una razón, no la única, pero es una de las razones entre muchas que con la ayuda de Dios y su palabra he podido caminar por 43 años sin tener nunca un dolor de cabeza, ni una sola vez. Y no me opongo a tomar aspirina y si necesita una yo se la puedo comprar, pero yo no he tenido que tomar una para mí, no he tenido dolor de cabeza en 43 años. 43 años sin dolor de cabeza porque la palabra de Dios funciona. ¿Me está escuchando? Si usted necesita ayuda está bien, no me opongo a ello, haga todo lo que necesite para recibir la ayuda, pero la palabra de Dios funciona. Ahora, esta es una de las cosas en las cuales he procurado ser doblemente cuidadoso. Yo rechazo ser celoso. Yo comencé a predicar como joven, tenía 17 años y rechacé esa tentación porque si no la carne lo va a dominar, el estar celoso a otros predicadores. Incluso si querían pasar por encima mío para escalar y algunos lo hicieron en ocasiones, pero yo rechacé sentir algún rencor en contra de ellos. Yo oré por ellos. Alabado sea Dios. Amén. Ore por ellos. Amén. Y esta es una de las cosas que he procurado. Yo rechazo el tener malos pensamientos o sentimientos hacia cualquiera sin importar la situación o lo que haya pasado. Y he tenido personas que me han hecho daño, pero no voy a hablar mal de ellos. No lo hice en ese entonces y no lo voy a hacer ahora. Y siendo que usted no conoce los detalles, puede que mencione algunas cosas, pero no voy a tener ningún rencor por causa de esto ni voy a permitir ninguna animosidad o un sentimiento errado. Como pastor, en una ocasión invité a un evangelista y quiero contarle que este hombre me hizo mucho daño. El diablo me tentó y me dijo, si yo fuera tú no le tomaría una ofrenda hoy. Solamente esperaría el domingo y no trataría de animar mucho a la gente. Solamente diría, vamos a tomar la ofrenda para el evangelista y con eso no diría nada más. Y con ese tipo de reacción la gente hubiera notado que algo estaba mal. Entonces yo dije, Señor, Señor diablo, quiero que me escuche. Voy a tomar una ofrenda para él cada noche. Vamos a pasar el canasto y va a ser una ofrenda amor. Todo lo que entre se lo vamos a dar a él y si sigues hablando le voy a tomar dos ofrendas. Eso es lo que voy a hacer. Él va a recibir dos ofrendas cada noche. Y eso lo hizo correr porque al diablo no le gusta que los predicadores reciban dos ofrendas. ¿Se enoja si ya recibe una ofrenda? Imagínese dos. Yo sé porque he estado en lugares donde una de sus cobertas, uno de los compañeros del diablo se me acercó a hablar y me dijo, ustedes predicadores reciben ofrenda cuando deberían estar trabajando como el resto de nosotros. Yo estaba trabajando duro, él no. Yo lo estaba haciendo con mi boca, él simplemente dejando que en su boca hubiera un montón de basura. Amén. Uno de los compañeros del diablo. Y sé que era miembro de esa iglesia, no sé cómo entró allí, pero todavía era del demonio. Amén. ¿Está todavía aquí o se fue a su casa? Ahora, usted no puede permitir ni un poquito de rencor. Su fe no va a funcionar, sus oraciones no van a recibir resultados. Amén. Oh, la tragedia que es esto. He lidiado con personas por 43 años en el Ministerio de Sanidad. Muchos quieren saber por qué no todos son sanados. Y esto no es la verdad para todos, por supuesto. Pero he conocido personas. Las he conocido y he hablado con ellos. Les he pedido que abran su corazón para mí. Que han estado enfermos por años y no estoy diciendo que esto le pasa a todo el mundo, pero sí con esa persona con la que estaba hablando. Porque cuando oro es como si orara contra una pared de ladrillos. Hay algo que está mal. ¿Y qué es? ¿Qué es? Digo, Señor. ¿Qué es? Y abren su corazón. Y dicen, es que hermano Heggen hace varios años atrás me pasó esto. Y durante todos estos años he tenido eso en el interior como una herida que me está molestando. Y no pasan dos años de la situación y caen enfermos. Y luego duran enfermos por 30 años, tratan con doctores, gastan miles de millones en medicina y tratamiento y los doctores hacen lo posible hasta que tiran la toalla y dicen, no entendemos. Y yo quiero decir, algo sucedió en el espíritu y permitieron falta de perdón, rencor y el diablo utiliza esto porque le abrieron la puerta a él. Y tienen que cerrar esa puerta antes de que sean sanados porque usted le puede poner manos hasta que le gaste todos los pelos de la cabeza y van a quedar calvos pero no van a recibir nada. Amén. Y esta es la verdad absoluta. Si va a caminar con Dios y quiere tener oraciones contestadas y caminar en fe, no puede permitir ningún tipo de rencor o falta de perdón en usted. Gracias. 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 Gracias.